¡Suscríbete al canal! 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 Andresito con dos en el fondo, tres en el medio, dos delanteros. Hay que decir que para este partido no podían contar ni con Javier ni con Richard Silva. Sí. Y hay que decirlo ahí que lo vimos a Javier Silva. Herbros con Herrera, Cova, Telema, Vaquero, Zapata, Saona, Cartagena y Cooper. Oiga, usted me corta. Dice que hay que decir que Javier Silva fue el técnico de este equipo. Sí. En el Tremendo Aguacero estuvo en la zona técnica dirigiendo y muy bien. Un planteamiento muy similar Andresito, el de Herbros con dos en el fondo, dos equipos que buscan el arco contrario. ¿Cómo ha progresado Arsenal, no? Sí. Es otro equipo. Sobre todo ahora nos decía Cóndor en la entrevista que ya con el equipo completo también se ve otro funcionamiento y otra idea mucho más ofensiva. Está vivo Arsenal, está vivo. Mira acá. Le va a pegar. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca que pasó esa pelota Andresito de Jurado! Oiga, muy cerca. Encontró el espacio Lucho Jurado, sacó el remate. ¡Qué cerquita! Sí, muy cerca Andresito. Mira aquí el tiro de esquina. ¡Ay, adentro! ¡El cabezazo! ¡El bolillo Cóndora! ¡Qué bien Cóndora! Un jugador de grandes, de churas, muy buen pie, muy técnico. Le aporta una dinámica a Arsenal que realmente hace que su juego sea más vistoso. Y además tiene mucho gol. Mira acá. ¡Qué gran definición! Ahora también hay que decir que se durmieron los hombres de Erbro, ¿ah? Totalmente solo, mire. ¡Solo, solo, solito, solo! En ese diluvio, mire. Palo y adentro, ¿ah? En la cabecera del área. Ahora la definición es exquisita, ¿no? Sí, gran cabezazo, gran cabezazo. ¿Dónde va a ver usted el Mundial, Andresito? En DirecTV, Marito, los 64 partidos en vivo y en alta definición y además con el exclusivo sistema multicámara. No coma cuento, Marito, el Mundial en HD se vive solo por DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Veíamos una gran atajada, mire aquí, Ismael Herrera. Oiga, está tapado Herrera y sin embargo es un felino, ¿ah? ¡Gran atajada! Por favor, mire. Ahí. ¡Ay, qué buena la reacción del golero! Es un gran arquero, Ismael, ¿ah? Sí, sí, sí. Gran golero. Un felino. Mira aquí, atacada a Erbro. ¡Olé! ¡Uy, qué buena! Gran jugada de carta, ¿ah? Miren cómo la pisa, vea. Aquí aguanta con el cuerpo, amaga. Guerrero dice... ¡Ay, no! ¡Upa! Se me puede ir para el top lírico esta. Sí, sí, realmente. Bueno, lo de siempre, ¿no? Cartagena haciendo de las suyas. ¡Centro! ¡Ay, espectacular, Cahuasquí! ¡Increíble, Duval! ¡Ya! ¡Ay! ¡No, no saquen esa pelota! ¡Pasó de todo en el área de Arsenal! Bueno, Duval, Cahuasquí, lo conocemos. ¿Qué arquero? Mira, ¡quema ropa! ¡Uy, qué buena reacción del arquero! A dos tiempos, Andresito. Primero arriba y luego abajo. Esta también podría estar en el top, ¿ah? Sí, sí, sí. Porque llevaba mucha violencia el cabezazo. Andresito, ¿qué hora es? Es hora de a tiempo, Marito. Sistemas inteligentes de seguridad con tecnología biométrica. ¿Dónde los podemos encontrar? www.tiempo.com.es o llámenos al 1-800-A-TIEMPO. Acá tenemos que poner eso porque usted nunca llega a tiempo. ¡Mira aquí el remate! Y la pelota que se iba desviada, Andresito. Sí, era Guerrero el que remataba, ¿ah? Por Osito Guerrero. Mira acá, nuevamente, la pelota. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, no! Primero fue John y luego Cóndor. Sí, ¿ah? Se lo perdieron, Andresito, ¿ah? Todo iniciaba en los pies de lucho jurado, ¿no? Buena triangulación ahí, se juntaron muy bien arriba. Sí, arrancaba el complemento... Oiga, había un diluvio. A veces no lo notamos en la cámara. Pero no llovía. ¡Era un diluvio! Sí, sí, sí. Terrible. Los últimos días aquí en la capital han sido, pero... Con una lluvia atroz. ¡Epa! ¡Qué bien, ah! ¡Qué gran jugada! Esto fue Bayron Flores, ¿ah? ¡Qué bien, Bayron! Por favor, lo hizo muy bien. ¡Más Electronitos, más Powerade! Powerade-4, Marito, en el Mundial solamente hay Powerade y en Gol ITV también, ¿ah? Por favor. Por favor, la bebida oficial del Mundial de Gol ITV y de nuestra querida selección. El que seguramente toma más Electronitos, más Powerade es Duval Cahuasquilla. Oiga, gran atajada. ¡Qué gran arquero! ¡Mire! ¡Mire! ¡Felino! ¡A mano cambiada! ¡Dios mío santo! ¡Dúval! Y está un poco tapado, ¿ah? ¡Opa! ¡Qué buena atajada! La pelota tenía destino de retario. Tranquilamente puede estar en el top 5 de atajadas, así le digo. Me gustó más la otra, le soy sincero. ¡Adentro! ¡Adentro! Acá, por favor. Se durmieron. ¡Guerrero! Es un guerrero, ¿ah? ¡Cómo lucha este hombre! Acá hay un desvío, Marito, lo vamos a ver en esta cámara. Ahí, mire. Se desvía la cámara, perdón, se desvía la pelota y cuando Ismael Herrera quiera reaccionar ya es demasiado tarde. Lo que pasa es que ya se te complica la visión también con una llena tan fuerte. ¡Está! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡John, John, 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 John! ¡Te lo perdiste, John! Oiga, este sí, hermano, el barracín, a los bloopers. Miren, solo. ¡No! No pudo asentarse bien, Andresito. Obviamente las condiciones del campo de juego, Marito, complicaban mucho el accionar no solo de Arsenal, sino de todos los jugadores. Andresito, le cuento que con la promo de Demesports usted manda a confeccionar su uniforme, menciona la palabra Goli TV y aparte de hacerle grandes descuentos, le regalan la camiseta mundialista de su preferencia. ¡Ah, no me diga! Sí, 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 sí. Demesports, uniformes deportivos personalizados. ¡Mire, Cartagena! ¡Ay, qué cerquita que pasó! ¡Ay, Cartagena de Indias, qué cerca que pasó! ¡Ah, estuvo muy cerca! Mira acá, en el minuto 12, el error de Saona en la salida, la pared perfecta. ¡Uy, qué bien! Esto termina en gol. Y la definición exquisita del bolillo cóndor, un verdadero golazo. ¡Qué gran jugador el bolillo, ah! Muy bueno. Muy buena la pared con John Albarracín. Veíamos algunas deficiencias de él, pero sobre todo en la salida, como que les costó. Mira acá, el error fue de Saona, que tuvo un partido correcto, sin embargo acá se equivocó y mire, la definición es exquisita. ¡Qué bárbaro! ¡Exquisita! Me recuerda a Marito Radrobán hace unos cinco años cuando definía. No, no, usted ni en el PlayStation puede definir así. Andresito, por favor, vaya al gimnasio, usted está muy gordo. Vaya a Essence Fitness Group. Estamos ubicados en el Granados Plaza. Diseñamos tu cuerpo para nunca rendirse, Andresito. Live Fit, Live Essence. Oiga, Duval Cagoski nunca se rinde. Y el mayor Zapata tampoco. Mira acá, el remate, probando en estos últimos minutos, el mayor fue con todo, ¿ah? A buscar el gol del honor. Sí, el bros es un equipo que nunca baja los brazos. Jamás. Sí, eso es verdad. Jamás. El marcador ya era abultado, sin embargo seguían. Y mire esta pintura. Ay, ya el pin se te dio, John. Albarracín aplaude, cómo no vas a aplaudir. Tremendo golazo, hombre. Un verdadero golazo, ¿no? El centro era de Guerrero, ahí lo saluda, le agradece, mire. Muy bueno. Lo bañó a Ismael. Claro, pero la intención de Albarracín claramente es hacer esto, ¿no? Es tocarla con la cabeza por encima del arquero. Un verdadero golazo me huele a top cinco, ¿ah? Así le digo. Lindo gol, lindo gol, ¿ah? Mira acá la jugada, Cartagena, ya mayor. Zapata. Ah, me parece que ahí se equivocó en la definición, el mayor. Tal vez si buscaba a alguien que entraba por el medio, ¿no? Sí, 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 habían tres compañeros suyos en el área, pero él es goleador, le gusta el arco, le va a pegar siempre. Le gusta el gol, le gusta el gol al mayor Zapata. Mira acá, nuevamente. Ya, mi mayor. Encuentra el espacio, le va a pegar, no. Bien. El pase, ¡Coba! ¡Coba! ¡No! ¡Coba, Covita, Cova, sí, no! Oiga, entraba muy bien, Cova se descolgaba, perfecto. Totalmente solo, Andresito. Sí, la mandó a las 6 de diciembre. Definió como Andresito Redrován ahí. Sí, sí, sí. ¿Para qué, hermano? No te puedo ayudar ahí. Miren cómo toca. Y aquí la jugada nuevamente. Pesa el estado de la cancha por abajo, ¿ah? ¡Ay! Se lo perdió solo, solito, solo flores. La jugada nuevamente arrancada en los pies del lucho jurado, ¿ah? Sin duda alguna, Andresito, este ha sido el mejor partido de Arsenal, ¿ah? En lo que va de su historial en goli. Sí, por favor, un partidazo, miren. Aquí está el mayor. ¡Ya! ¡Qué bien, Dubal! ¡Dios mío santo, es de otro planeta este arquero! Porque entraba solo, solito, ¿ah? Solo, solito, Cova, pero muy bien, Dubal Cahuasquí. Marito con eso. Miren, se iban corriendo los muchachos porque el diluvio era infernal. Terminaba el partido 4 a 0. Ganó el Arsenal al equipo de Herbros. ¡Está vivo, Arsenal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video